Música Sí, pero las elecciones son el 26 de abril De este domingo en 8 Sí O sea, de mañana en 8 Ok Ya, ahí es las elecciones, hay que ir a votar Ajá Es obligatorio en este país Claro, es obligatorio En este país no es Ah, no, 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 aquí sí es obligatorio Porque necesitamos el carnet que nos dan de votación Ajá Eso es como la cédula para todo trámite Y se necesita eso Obligadamente, aunque sea en blanco Puedo ir a votar Música Si no es esto, yo digo que el chato Porque el actual ahorita no tiene partido Porque casi no ha hecho obra En Vilcabamba lo único que ha hecho Es el cambio de tubería Está cambiando Eso es todo No ha hecho nada ¿En cuántos años? ¿En cuántos años? En dos años ¿En dos años? ¿Dos años? ¿Cada dos años se elige? Se elige el alcalde El presidente cada cuatro años Sí Entonces cuando uno vive en el centro, en el parque principal, no puede dormir casi No puede dormir por tanta bulla de fronca No 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 ¿Qué debería? ¿Qué debería ser el orden? ¿Qué debería ser el ordenador? Es la pregunta No ¡Gracias!